paga una renta de 20 pesos a viernes y después llega una tercera persona a esa isla y viernes quiere irse, quiere dejar la isla. Viernes le quiere vender su tenencia de la tierra, de la isla en este caso, a ese tercero. Ese tercero quizás le ofrezca 20 pesos, pero viernes dice, no, de ninguna manera. Eso es la renta de un año nada más. Robinson Crusoe le va a dar 20 pesos este año, el siguiente, 20 el otro. Y le dice, quiero la renta equivalente a 20 años y por adelantado. Quiero 20 pesos por 20 años. Quiero 400 pesos. Esa es la suma de capital de la tierra. Y eso es lo que hacen los dueños de la tierra hoy. Si hay alguien que tiene tierra, aquí hoy en Buenos Aires, que vale un millón de pesos y quiere venderlo, no lo va a vender por un millón de pesos. Lo va a vender por un monto que va a estar entre 10 y 20 millones de pesos, entre 10 y 20 millones de renta pagados por adelantado. Ahora, si cobráramos esto, que en inglés se denomina land value tax, o sea, el impuesto al valor de la renta, es preferible cobrar la renta sobre un millón de pesos por año. Me olvidé de los números que estaba usando, pero bueno, supongamos que eran un millón de pesos por año y 20 millones como monto total para comprar la tierra. Entonces, como decías, mejor utilizar ese millón de pesos para la cifra, porque eso existe. Independientemente del impuesto, todos los años esa tierra va a generar un millón de pesos. Mientras que si uno lo suma al capital, si lo agrega a esos 20 millones de pesos e impone un impuesto a la tierra de, digamos, el 50%, la mitad de ese monto, alguien que quiera comprar la tierra después de aplicado el impuesto, no va a pagar 20 millones por esa tierra. Porque no olviden que lo que está recibiendo es un millón de pesos, pero la mitad de eso se lo va a dar al gobierno en concepto de impuesto. De manera tal que le queda solamente medio millón. Ese es el beneficio libre de impuestos. Y si quieren comprar esa tierra, multiplíquenlo por 20 y van a tener solamente 10 millones de pesos. De manera tal que la suma de capital se reduce y, digamos, se reduce cuanto más alto es el impuesto al valor de la tierra, es el land value tax. Pero no es que esa suma, digamos, ese monto se reduce, sino que se comparte de manera diferente. Entonces, yo lo que digo es que la base tributaria no tiene que ser, digamos, lo que es la tierra, sino lo que produce. ¿Produce un millón de pesos? Entonces, si aplicamos un impuesto del 50%, vamos a recibir medio millón de pesos. Si tenemos un impuesto del 90%, vamos a recibir 900 mil pesos. Es mucho mejor, digamos, aplicar el impuesto al ingreso que genera la tierra a cada uno.